Opa Cómo 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 Obviamente No sólo Sobre el espíritu no esté aquí si ya la candes citas sin acusar ya anan y nada así es sin nada no dan unas acaquidas de nacanidas nacanida nacan y mer o nacan y collos mes nada nada que aquí das o nada carras con ukechis que casi es do día chis ñuñu coyo si ti ñuñu te juro ñacud no nico mes bueno estoy saludando al estilo de la lengua ñu sabe digo que qué bueno que nos ven ustedes por allí ojalá hablen a sus amigos sus conocidos que corran la voz y aquí tenemos invitados que nos vienen a cantar o a contar porque también unifican la palabra vamos se pusieron de acuerdo para poder venir pero también se ponen de acuerdo en la escuela para enseñar para aprender o porque no en lo sucesivo decimos como el presidente que manda su pueblo o como el maestro que está en una escuela así más o menos tenemos a el profesor víctor sánchez rueda él es el director del centro de instrucción musical dara que amablemente aceptó de traernos a sus alumnos pues que algunos ya son avanzados algunos son principiantes pero todos lo hacen muy bien y sobre todo con la voluntad de estar aquí en voces del planeta exactamente muchas gracias rubén por acá rubén galván reyes y john c carvajal de este lado en la guitarra en la guitarra y en la tuba respectivamente ahora entonces empezamos con john c porque en el bloque anterior no más pudo tocar una pieza y dice él ni me salió pero bueno es cosa de oficio es cosa de la vida no no siempre las cosas no salen como uno quiere pero ahora arráncate con otra pieza musical y échale pulmón porque aquí si se quiere con toda la actitud échale échale venga bravo aplausos 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 Ahora sí se ve que lechón jundia El pulmón parecía fragua ahora sí Muy bien John C, felicidades por lo que haces No tengo ni la idea de cómo se toca pero se oye bonito Hay que tener oído musical Sí, 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 por supuesto que sí El profesor Víctor Sánchez Rueda, ¿cómo nace la idea de crear la escuelita? ¿Desde cuánto hace que está funcionando la escuela, el centro de instrucción musical? Bueno, ya tenemos seis años operando Seis años, sí Vamos a la par con Voces del Planeta Creado a nuestros chicos Sí, exactamente Vamos a la par Bueno, todo nació cuando ya después de estar trabajando bastante tiempo En el circuito de Centro de Espectáculos de la Ciudad de México Ya tenemos los recursos para poder dar paso a este centro de instrucción musical Que con mucho cariño todos los días, con todos los alumnos, toda la plantilla de profesores Dan un pedacito de su ser Para que nuestros chicos crezcan Obviamente se desarrollen La música es algo muy, muy, muy importante Independientemente de la cuestión personal También cognitivamente tiene una labor muy importante Porque hace que los chicos, ya sea que se quieran dedicar a la música O se quieran dedicar a la profesión que quieran La música les da armas, les da experiencia de vida Les ayuda a ser individuos mejores Entonces ese es el motivo por el cual se crea el Centro de Instrucción Musical Y a la fecha, ¿qué población de educandos tienen? Bueno, ahorita tenemos alrededor de 60 alumnos en activo Eso es Y bueno, también tenemos aunados a esta cantidad de alumnos que tenemos Pues también alumnos que les llamamos navegantes Ah, que van un rato Que vienen un rato, vienen, que dicen Bueno, ya junté y regresamos Y van y vienen Y es un placer volver a encontrarlos También tenemos alumnos que ya se están dedicando ya profesionalmente a la música Y ya después regresan para perfeccionar detalles Ya para checar puntos específicos En fin, es un placer estar con todos nuestros alumnos Qué bueno, es la voz del profesor Víctor Sánchez Rueda Del Centro de Instrucción Musical DARA Que no vino la profesora Dora, ¿verdad? Sí, nuestra coordinadora técnico-pedagógica Y no nos pudo... La estamos balconeando No pudo venir, es que anda regañando a los chicos allá en el plantel Entonces allá, allá tiene que estar Enhorabuena, saludos, saludos para ella de Voces del Planeta Porque tengo el gusto de conocerla La conocimos en Pemex Sí, en el evento de Pemex Fue una expoventa artesanal Pero con un elenco artístico que pues aportaron ustedes Exacto Muy agradable El cual tuve la fortuna de estar allí Pero bueno, hoy en Voces del Planeta Rubén Galván Reyes Él tiene su guitarra ¿Eres cantautor? ¿Eres este... ¿Cómo se dice? ¿Compositor? ¿O eres puro intérprete? Soy intérprete y... Pero más que nada me estoy dedicando a componer A componer De hecho, si en algún futuro hago exámenes para... Para una educación media superior Va a ser exactamente para composición Ándale, composición Y ahorita, ¿qué nos vas a interpretar? Otra... Otra canción, mire Sí, una tuya, una composición tuya Se llama... Los dínamos Los dínamos Los dínamos Es inspirada en esa parte de... De la ciudad tan bella De la parte poniente de la ciudad de México Está un lugar que se llama Los dínamos Donde se generaba parte de la electricidad Que iba a San Ángel o algo por ahí, ¿no? Sí, exactamente Bueno, te escuchamos Antes quiero leer algo muy corto Viene Un pensamiento Un pensamiento muy importante Dice Yo utilizo simples palabras Las cuales pueden ser traducidas Y comprendidas por el idioma predilecto Pero la música Esconde detrás de cada nota Un misterio dudoso Dejando volar melodías fantásticas O terribles aberraciones Jamás se comprenderá del todo Pero no llores Pero no llores Pero no llores Es un pensamiento acerca de la música De cómo se expresa Eso es Pues está bien el pensamiento Tiene pues coco como se dice Pero ahora vamos en la música A ver cómo suena ¡Gracias! 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 ¿Cómo se llama esta composición? Los Dínamos Los Dínamos Así se llama Sí, es cierto ¿Cómo nace la idea De componer esta pieza musical? Esta pieza realmente Simplemente está inspirada En muy buenos momentos Si alguna vez han ido allá Sabrán que es un lugar muy Es un lugar mágico Mágico Sí, cómo no No tengo el gusto de conocer a Los Dínamos Sé que está de San Ángel para arriba O en Contreras Pero sí, era un lugar Precisamente se llama así Donde se producía electricidad No sé si todavía se produce No lo sé la verdad Pero bueno De que van parejas Y público en general A enamorarse O no sé Fuente de inspiración vamos Es el caso Sí, sí Ahí también venden café Un muy buen café Y como es frío el lugar Cae de lujo Genial Muy bien Rubén Galván Reyes Del Centro de Instrucción Musical Dara Cuyo profesor Víctor Sánchez Rueda Nos está acompañando Gracias profe Por proveer a Voces del Planeta Este día Voces del Planeta Cumple en agosto Precisamente este mes de agosto A fines de mes Seis años Excelente Excelente Vamos de la mano Vamos de la mano Un placer estar aquí Con Contigo Juan Gracias En tu programa Y sobre todo No es de todos Es de ustedes Porque miren Si es cierto Yo estoy en la conducción Pero si ustedes no vienen Yo me cruzo de manos Y sobre todo Que están aquí Nuestras estrellas Del día de hoy Nuestros alumnos Así que Un aplauso para todos ustedes Chicos Por favor Allá atrás Muy fuerte A Rubén A Karen A Alex Que están aquí Y sobre todo También Un reconocimiento Muy grande A los padres de familia De todo el centro De instrucción musical Lara Que gracias Al apoyo Que le brindan A sus hijos Pues bueno Pueden encauzarlos En el estudio De la música Claro Que bueno que los apoyan En buena En buena hora O enhorabuena Que estén aquí Con nosotros Y nos vamos con Yonse Carvajal De nueva cuenta Ahora que Que tienes en mente Para deleitarnos Nuestros oídos Pues Ahorita Ahorita Ya nada Porque bueno Mi repertorio Bueno es que voy comenzando Ah estás comenzando Lástima Se acabó Se acabó Se acaba Dice Prometemos regresar No eso sí Para la venganza de Yonse Eso sí La venganza Pero El retorno El retorno de Yonse Bueno ahora Danos un comentario De Voces del Planeta ¿Qué te parece El ambiente En Voces del Planeta? Ah pues Está muy bien Que alenten A las personas A aprender Otros idiomas Mexicanos Que Pues muchos Se dicen Ah pues es que Yo quiero aprender Inglés ¿Por qué no te dices Yo quiero aprender Nahuatl Yo quiero aprender Ahí está Le está cayendo El 20 Al público Digamos también Tenemos 62 O 68 Pueblos indígenas De igual número De idiomas Aquí están Soque Mije Guave Amuzgo Chinanteco Tlapaneco Zapodeco Etcétera De igual número De pueblos 68 Más sus variantes En la lengua mixteca Hay 83 Variantes Nada más Échala Entonces mi pueblo vecino Ya no lo entiendo Y el pueblo de atrás Menos Y el pueblo de Guerrero Contra el de Oaxaca No se entienden Es increíble Pero existen Localmente No se necesita De préstamos Para subsistir En cambio El castellano Este dialecto Magno Que hablamos Que es el castellano Pues si necesita Por ejemplo Ve a traerme el clutch El clutch no es Este Ni castellano Ni nada que ver Este Rosfrance Otro aceite Conejote Exacto Exacto Bien Este Esto es Voces del Planeta Aquí en los controles técnicos En la producción Y voz Para este día En Voces del Planeta Está Alejandra Alejandra De la Cruz La técnica Así es que Si no llega bien La voz O la imagen Que luego se distorsiona Ya saben quién Es cosa técnica No es humana Bien Yo agradezco Al profesor Víctor Sánchez Rueda Del Centro de Instrucción Musical DARA Por traer A sus alumnos Y Mostrarlos A Voces del Planeta Al auditorio A los Que nos ven En Voces del Planeta Yo sé que Si llevan seis años Pues quizás Muchísimos años más Exactamente Muchas gracias Enhorabuena A Rubén Galván Y a Yonse Carvajal Que vinieron a expresar la música Como ellos lo saben hacer Si bien es cierto Dice Yonse que se acabó el repertorio Pero bueno Hay que comprender Que Están empezando Es la primera semana Creo Como estuvo No Con Yonse Ya tiene Un poquito Un o dos meses Y ahí va Pero es que no es nada fácil Se necesita La fragua Aquí atrás Y la fortaleza Para cargar El instrumento Si ¿Cuántos kilos pesa Este instrumento? Esta Esta Pesa diecisiete Diecisiete kilos Pero hay otras Que pesan veintiuno Veintitrés Lo que estábamos hablando Lo que estábamos hablando Con relación Nadie quiere ser Contrabajista Ni tubero Ni nada Ah pues el que decía Hace rato De la grande Se llama Sousafón Y ese Bueno yo tengo uno Y ese pesa veintiún kilos Híjole no Hay que traer un carro Para traerlo Siempre consigo Terminas con diez centímetros Menos Exactamente Pues esto es Voces del Planeta Que se transmite Desde las flores Número trescientos trece Colonia Las Águilas Esquina con periférico Allá arribita Del metro Miscuac Sobre periférico Prácticamente estamos Ahí están nuestros estudios Voces del Planeta Los jueves De siete a ocho De la noche Y lo hacemos en bilingüe Vamos en lengua mixteca En lengua náhuatl O en algún otro idioma Que viene No sé Purépecha Celtal O Tzotzil O Tojolabal O Maya Quien esté aquí Hablará su propio idioma Junto con el mixteca El cual soy afortunado de hablar Y les agradezco entonces A Rubén Galván Reyes Por haber venido a Voces del Planeta A Yonse Carvajal Gracias Y Víctor Sánchez Rueda Muchas gracias Muchas gracias a ustedes A Voces del Planeta Y a todo el auditorio también Enhorabuena a ustedes también Aplausos 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 Aplausos